Estoy súper feliz y emocionada, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque por fin Gastrolab me ha traído, ha cumplido mi deseo de hacer tacos. Por fin, que verdad. Aunque sea de camarón, aunque sea de camarón. Me encanta el taco de camarón. Bienvenido, Andrés Gallego, nuestro chef de Gastrolab. Gracias, por fin se te cumplen los tacos. Hasta me han ganado de bailar. Exactamente, pero bueno, a ver, es muy popular en México, en todo lo que es la costa comer los tacos, pero hoy lo vas a hacer con tortilla de harina. Tortilla de harina y un rebosado. Es un rebosado, sí, es un tempura. O sea, aquí lo bajan. Ok, perfecto. ¿Cuáles son los ingredientes? Vamos a necesitar para el tempura, harina, maicena, ajo en polvo, sal y agua mineral. Agua mineral. Únicamente, si me ayudas. Sí, eso te ayuda para espesar. Vamos a mezclar todo. Diego se encarga del camarón. Todo. Y acá, Jime, me vas a ayudar. O sea, en mi cara, por qué me trae bajada. Y de este lado, sí, todo, por favor. Vamos a hacer, Jime, lo que lleva la ensaladita del camarón. Que lleva col morada, jitomate, limón y aguacate. Y un poco de mayonesa chipotle. ¡Qué rico! ¿Por qué le pones el agua mineral? Cuéntame esto. Eso ayuda para que, como no lleva huevo, necesitamos que algo se... ¿Y por qué no lleva huevo? Es un tipo de té pura diferente, no te vas a manchar otra vez, ¿viste? Porque si no, ahorita... Ok. Vamos a acabar la pistola. Entonces, a ver, mezclo así. Sí, mezclalo si le falta un poquito. Creo que voy a necesitar una cuchara para sacar el... El aguacate. Ahorita se me hagan todo esto. Lo que queremos hacer es que se espese, más no que esté tan espeso. O sea, que es un engrudo. Ajá, prácticamente. Lo que vamos a poner acá, porque si nos... Con esto de la... Ok, ok, ya. Y vas a reposar aquí el camarón aquí. Ahí está, ya, exacto. Necesitamos un poquito más de líquido si le pones un poquito. ¿Sí? ¿Más? Ajá. ¡Qué rico! Los tacos son tan deliciosos, no importa cómo sean de camarón, de carne... Yo todavía le faltas algo. De chicharrón prensado. ¡Ay, qué delicia! ¿Cómo chicharrón prensado? Yo, yo como de todo, claro. Bueno, ya tenemos aquí nuestro tempura, nuestro ambanizado. Unos taquitos bien machín. Y machín con la mayonesa de chipotle. Bien machín, machín. Bueno, aquí ya que tenemos el tempura, lo que necesitamos es nuestro aceite vegetal ya caliente. Sin harina lo vamos a pasar el camarón. Igual, si no, ahorita me ayuda. Esto así. Y a freír. ¿Sí? Lo vamos a freír. Son aproximadamente como unos 30, 40 segundos. Ok, veamos que esté dorado el camarón. Y listo. Igual, ahorita vamos a hacer una costra. ¿Saben hacer costras? O les voy a enseñarles. Ok. Por allá todos en cabina están diciendo que por favor llevemos los tacos. Allá en cabina son los camarones. A todo el mundo se le antojan los platillos de gastrolab. ¿Quién quiere más? De una bella. A ver, échalos acá. Miren nomás, qué fácil, qué delicioso. Y bueno, esta salada se puede usar para cualquier clase de tacos o solamente para los de... Es muy fácil hacer el camarón así. Tiene su ciencia. Seguramente. Pues se estila con estos tacos de por sí. Ahí sí quieres ya para no... ¿Ya? Tanto. Y ahora sí vamos a hacer una costra. Necesitamos nuestro sartén bien caliente. Ahorita hacen la suya. Yo no sé cómo se hace esa costra, ¿sabes? Lo tenemos que tener bien caliente esto, ¿no? Ok. Para que se selle nuestro queso. Ahí queda el ratacito queso. ¿No le pones aceite nada? No, 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 con la misma grasa del queso. Te ponemos nuestra tortilla. Creo que vas a tener, como siempre digo, un orgasmo culinario. Un orgasmo culinario. Si no me ven en el programa por los próximos 30 minutos estoy comiéndome los tacos. Ahora sí. Esto como se patina lo tengo que agarrar tantito, lo checamos. Para no quemarte, ¿no? Sí, pero digo, de acá sale prácticamente, ¿verdad? Uy, no, qué delicia. ¿Quieren intentar uno o quién quiere intentar? Yo, yo. A ver, va. Yo porque los voy a hacer este fin de semana. Voy a sorprender a mi novio. Ya la imagina la Ximena en neglille. En neglille con su tanguita haciendo esto. Ok. Amor, ¿qué haces, mi amor? Estoy haciendo mi quesito derretido. Unos taquitos. Vea, no, en serio, señor. Usted que está en su casa, créalo en esa frase que al hombre se le conquista por la pancita y por la barriga. Es verdad. Si no que logra la cantidad donde esté acá. Usted siempre bien, dama, bien señora, pero una buena comida, unos buenos taquitos, vuelve a los hombres loco. También por los ojos. Sí, pero... Ahí está, eso. Le he cortado un poquito, pero ahí está bien. Pero bien, bien. Te aceptamos. Dale, dale tú, Diego, ¿tú qué? A ver. Hacen esa práctica de... ¿De qué? Yo lo voy a hacer más grande. Aprender a cocinar. Te encanta más grande, yo sé. A ver. A ver. ¿Sí? ¿Por qué tanto queso? Porque me gusta en quesada. Quiero que tenga mucho queso, mi vida. Pero prácticamente aquí ya nuestros camarones ya casi están. Los queremos ya más doraditos. De por sí ya están cocidos. Eso se ve riquísimo. Pero un poquito más dorados y ya para que queden. ¿Cuánto tiempo más o menos lo tienes en el aceite? Si tenemos el aceite bien caliente, 180 grados para freír, lo necesitamos unos 40 segundos. Tengo otra pregunta. ¿30? ¿Cuánto aceite llevas y cuánto antes lo empiezas a calentar el aceite? Pues depende. Si lo puedes poner unos 10, 15 minutitos antes... Se me hace la boca agua. Empiezas a... Delicioso, ¿no? Empiezas a calentar el aceite. Ajá. Y de vida le puedes dar unas 3, 4 usos de vida. Sí, porque este no lo tiras. Sí, no. No, no. Andrés, más recetas así, por favor. Ay, oye, es que aquí no va a salir para allá. Voy a sacar el platito para que lo prueben acá. Igual. Tú pide y te vamos a conceder. Qué delicia. Ya tenemos una. Uy, mira qué bien. Le ponemos acá un moroncito. No, no, no. Me va a dar algo. Me va a dar algo. Y le tengo saladito. ¿Está? Esto ya lo sacó. A ver, yo creo que va a tocar con esta concedadita. A ver, este. ¿Te preparo uno o nada? ¿Te puedo comer? No puedo comer nada. Yo como por Diego, yo sin problema. Soy intolerante a casi todo eso, pero Jimena se come todo el camarón. Nunca sería intolerante a un taco, por nada. No, yo al carajo. A ver, ¿qué tal? Creo que me lo hiciste un poco grande. Pero Jimena, sí está... ¿Qué tal? ¿Atascado? Creo que me voy a desmayar. ¿En serio? ¿Por un camarón te desmayas? Rápido, ricos, están diferentes. Lo pueden hacer en casa. La verdad, vean aquí lo terminado. Está impresionante cómo está. Mira, miran aquí lo... Sí, ya, la pueden decorar, unas limoncitos. Me encantó. Muchísimas gracias, la cocina de Gastrolab. Ya salieron en las redes de TikTok, YouTube, Facebook, Instagram de Gastrolab. No, no. Pero...